Más y más allá, a través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Más y más allá, a través de la gran oscuridad Más y más allá Más y más allá, a través de la gran oscuridad Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Más y más allá, a través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Más y más allá, a través de la gran oscuridad Más y más allá Más y más allá Más y más allá Más y más allá, a través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Más y más allá, a través de la gran oscuridad Más y más allá Más allá, a través de la gran oscuridad 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!